Y nos parece muy bien que haya una comisión de seguimiento de la sequía. Nosotros hemos propuesto un grupo de trabajo, pero a día de hoy necesita el Gobierno analizar una comisión de seguimiento porque nosotros hemos propuesto un grupo de trabajo. En fin, yo creo que la manera de hacer un análisis de la sequía, lo primero es no evitando tus competencias. O sea, no es decir, echándole la culpa de todo el Gobierno de España. La Junta de Andalucía tiene competencias en las cuencas intracomunitarias, que afecta al 60% de la población. Que hay una crisis hídrica, lo sabe todo el mundo, se lo han dicho, pero vamos, a voz en grito. Fundamentalmente las organizaciones agrarias, las organizaciones ganaderas. Y lo que necesitamos es que el Gobierno se siente a tomar medidas, que escuchen. Nosotros hemos propuesto un grupo de trabajo. Ellos han reaccionado diciendo que quieren una comisión de seguimiento. Lo que sea, pero hay que tomar medidas. Si la comisión de seguimiento va a ser comisión de seguimiento de Pedro Sánchez, pues la verdad es que, mire usted, para ese viaje no necesitamos alforja. Lo que nosotros necesitamos es que haya un presidente de la Junta de Andalucía que, además de hacerse fotos, ejerza sus competencias. Y las competencias hídricas están claras. Nosotros hemos puesto encima de la mesa, si no tiene idea, la primera. Oye, mire, ponga en marcha las 17 obras que declararon de interés autonómico. Ustedes, no nosotros, lo declararon ellos. Bueno, pues pónganlas en marcha lo antes posible, porque no han hecho nada. E insistimos, lo que no se puede estar enmareando la perdiz, echándole la culpa de todo al Gobierno central y no tomando ni una sola medida. Porque Andalucía se seca y porque hay problemas graves ya en muchas provincias. Málaga está pasándolo mal, al menos, bueno, puedo decir, todas las provincias. Y luego hay problemas que vienen allá y ha ido. Bueno, yo soy de Jaén, se puede imaginar usted cómo afrontamos la recogida de aceitunas y la próxima campaña de aceitunas. Entonces, no se puede uno esperar. Si ya sabemos cómo va a venir la cosa, entonces hay que tomar medidas. Y hasta ahora lo que entendemos es que hay mucho folclore, mucha propaganda, pero poca medida. Si el PP está donde siempre, porque el nuevo PP es el mismo PP y con mayoría absoluta peor PP, nosotros desde el PSOE vamos a estar donde siempre. Y por eso insistimos en que vamos a hacer una oposición contundente. Esta semana hemos vuelto a registrar para las comisiones que se celebran la semana que viene 140 iniciativas nuevas que no vamos a poder debatir de nuevo. Porque esas comisiones ha decidido el Partido Popular con su mayoría absoluta que solo se dediquen a las líneas generales. Aquí no se puede preguntar en este mes al Gobierno en comisión, porque así lo ha decidido el PP de la mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta, ese rodillo que ellos parece que piden perdón por la mayoría absoluta, pero desde luego aquí están todo el día tomando decisiones. Bueno, en fin, son las apisonadoras. Desde luego va a ser lo definitivo para que se caiga la careta de esa imagen falsa de moderación que han querido vender. Gracias.